Hola, hoy les voy a leer un cuento que se llama Merelde y los lunares por Susana Olagondo Todas las tardes la tía Merelde, el toro, el oro y la oveja se encuentran para tomar el té En realidad la única que toma el té es la tía porque el oro come semillas de girasón y el toro y la oveja prefieren pasto recién cortado A todos les gusta recordar viejos tiempos y un día Merelde les preguntó ¿Se acuerdan de aquel viento tan fuerte que nos cambió los colores del lugar? Claro, contestaron los tres Yo era verde, dijo el oro Yo era rosado, dijo el toro Yo era blanca, dijo la oveja Y yo tenía un vestido lleno de lunares, amarillos que nunca recuperé dijo la tía un poco triste ¿A dónde va el viento cuando no sopla? Preguntó el oro que no podía ver triste a la tía Todos se miraron con cara de estar pensando El viento siempre descansa detrás del arco iris aseguró la oveja sin dudarlo ¡Ah, qué vida! Así no vale porque el arco iris siempre cambia de lugar, dijo el toro con una sonrisa No importa, tenemos que recuperar los lunares resolvió el oro Así que, vamos Sí, vamos, respondieron todos juntos Merelde pensó Tengo la sensación de que no estamos yendo para otro cuento pero por las dudas no dijo nada y así marcharon el toro, el oro, la oveja y la tía Merelde en busca de un arco iris caminaron con sol y sintieron calor caminaron la luz de la luna y mientras la miraban fascinado les vino sueño y se durmieron durmieron como cuatro páginas Cuando amaneció el oro al que siempre le gustaba levantarse temprano de lo alto gritó Allá, detrás de los cerros está lloviendo tiene que haber un arco iris quedaba bastante lejos pero igual decidieron ir Caminaron con lluvia viento y frío y como estaban todos mojados el toro, el oro y la abeja empezaron a temblar Caramba no nos vamos a chicar por un poco de agua dijo Merelde y de nuevo tuvo la sensación de que eso lo había leído en otro cuento pero por las dudas no dijo nada cuando pare de llover lo encontraremos Agatito dejó de llover y casi sin que se dieran cuenta un inmenso arco iris se somó en puntas de pie para no hacer ruido fueron a buscar el viento que todavía dormía y roncaba sobre una gran armada de lunares amarillos cof, cof, achís mis lunares trataron de no interrumpir su sueño pero como todos se habían resfriado el toro estornudó la abeja tosió el oro sacudió las alas para sacarse el agua y la tía se le escapó un grito mis lunares el viento que tenía muy buen oído se despertó y otra vez se fue soplando y soplando llevándose los lunares amarillos a otra parte los cuatro amigos se quedaron mirando sin saber qué hacer el toro el oro y la abeja cayeron con gripe Mirelde pasó ocupadísima repartiendo jarabe con sabor a frutilla que si bien no era una delicia a todos le gustaba bastante y lo mejor de todo fue que la tía ya no se sintió triste porque recuperó las ganas de seguir buscando pasa un puente pasa otro y si le gustó mañana les cuento otro